Es un placer, un privilegio tenerte aquí con nosotros gracias por aceptar esta entrevista gracias por decidir irte a Lala Oeste del departamento Está bien aquí el ambiente, el clima Yo creo que te voy a acomodar ahí de hecho una camita Venga Lo tomo Bueno mi amor pues este, yo recuerdo desde muy, 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 muy chiquita que yo creía y que eras un rockero sex symbol del que todos hablaban y era Leonardo de Lausanne Jamás en mi vida pensé que esa personita se iba a casar conmigo y que íbamos a tener un hijo pero no se trata de eso esta entrevista Hoy por primera vez voy a platicar con Leo pues como el artista que es no como el esposo, ni el papá ni nada de eso y me gustaría que le contaras a la gente porque yo conozco obviamente tu historia pero me gustaría que le contaras a la gente cómo empezó tu pasión por la música desde chiquito a qué edad y cómo descubriste la música Pues mira hermosa Pues yo fíjate que lo he dicho muchas veces en entrevistas la máxima bendición y creo que a ti te pasó lo mismo y lo hemos platicado la máxima bendición de nuestras vidas es que encontramos nuestra vocación desde muy chiquitos Entonces igual que tú yo ya a los nueve años pues ya digo no sabía que me iba a dedicar a esto ni sabía que había una carrera musical que existiera pero ya me encantaba la música me atraían mucho los escenarios y cuento mucho en la anécdota que me gusta porque de niño pues con esa inocencia que te caracteriza de chavito yo iba como en yo creo que tal vez tercero de primaria y llegaba muy temprano la escuela entrábamos criminalmente temprano y entonces estaba medio oscuro y prendía las luces del patio y yo cuando pasaba por las lámparas esas reflectores que ponían en las esquinas del patio veía así a ver cuánto tiempo aguantaba con los ojos abiertos porque algún día me iba a subir a un escenario y tenía que acostumbrarme las luces entonces imagínate desde cuando ya tenía pues me llamaba a ese rollo desde muy muy chiquito y obviamente pues siempre estuve metido ahí o sea si había festival musical de la escuela yo era los que estaba ahí metido y me llevaba de hecho Chay y yo nos conocemos por eso porque él iba a cuatro generaciones arriba que yo pero ya nos llevábamos y también Marcelo Lara por ejemplo que íbamos a la misma escuela mucha gente no lo sabe hace poquito hice un live con él él iba a una generación arriba de mí y es raro a esa edad que te lleves con las gentes de otras generaciones pero nosotros nos amigamos por la música porque son los los que eran los encargados grandes de hacer el festival de música y yo quería estar ahí y de la misma manera conocí a Paco y a todos los fobios o sea la música ha sido la columna vertebral de mi vida de mi trabajo de mis amistades de mis relaciones de todo la verdad o sea ha sido una pues un plan de vida para mí sin querer qué bonito y bueno a ver cuando tu familia se enteró que te querías dedicar a la música desde que se enteraron te quisieron apoyar o más bien fue como un alerta roja qué vamos a hacer con Leo pues yo creo que no sabían cómo apoyarme porque yo fui el primer músico de toda mi familia de generaciones entonces igual que tú pues como que rompimos ese esquema de nuestras familias igual que tú también venimos los dos de familia muy conservadora extremadamente conservadora mi familia era pues muy tradicional muy este by the book muy estructurada este mi mamá era un sargento nos educaba así tremendamente yo ya fui el cuarto entonces ya un poco más alivianado ya la agarraste cansada no y sabes que sí exacto pero sabes que también fue fue bueno porque aparte empezamos muy chicos no los culpo yo si de repente uno de mis hijos grandes ya estuviera en eso me preocuparía más que si tomara la decisión a los 24 años pero yo tenía 13, 14 ya estaba tomándolo muy en serio y cuando formamos fobia que yo tenía 16 años pues también yo creo que se preocupaban pero por otro lado nos veían trabajar tanto y nosotros a los 16 años ahora veo a Bruno que tiene 16 mi hijo y digo wow así fui muy precoz este ensayábamos de lunes a jueves el viernes nos dábamos libre para que ya tuvieramos el fin de semana pero de lunes a jueves religiosamente le dábamos 4 o 5 horas a los ensayos todas las semanas sin importar si había puente lo que sea entonces éramos muy dedicados y muy apasionados de lo que hacíamos yo creo que vieron eso mis papás dijeron bueno no entendemos cómo es esto está muy chavito ahorita que acaba la escuela vemos pero sí es muy responsable y lo está tomando muy en serio y además bueno veían que todos los fobios pues eran gente educada no era ningún delincuente ni nada conocieron a los papás todos los conocieron un poco de la escuela algunos y eso creo que les dio tranquilidad pero no debe ser nada fácil ahora que soy papá la verdad y tú o sea luego lo platicamos yo arranqué a los 14 años también en un grupo que se llamaba Perfiles y me tocaba también salir de viaje con ellos y me acuerdo que me mandaron a mi abuelita en las primeras giras que hacíamos y ya como que fueron agarrando confianza también en el grupo y luego los dejaron pero yo también ahora que soy mamá digo Dios mío es que si mi hijo lleva a los 14 años a los 16 años a decirme que quiere dedicarse a la música que ya se hizo su banda y que van a empezar a viajar a mí me daría la verdad pánico ¿no? pero pues qué padre que de alguna forma te apoyaron yo sé que tu papá también tocaba todos los instrumentos no era músico pero yo creo que de alguna forma también te influenció sí, mi papá curiosamente le encantaba la música era su pasión de la vida pero no le gustaba el rock le caía muy gordo a Liz Presley era de mi equipo si contigo se hubiera bueno muerto estaba muy bien con nuestras mujeres me encantaba la bohemia la música mexicana se sabía todos los boleros del mundo y rancheras todo lo mexicano tríos todo y este pero no le gustaba el rock y le chocaba a Liz Presley y a mí desde chiquito me encantaba él era así como que lo veía para mí los Beatles y Elvis me abrieron el mundo y bueno luego ya muchas bandas Queen y todo pero Elvis me parecía como que todo lo hacía bien era así como wow siempre se ve perfecto siempre canta es un aire de repente también en el escenario es el mejor cumplido que me pueden ver esta vez esposo porque luego te la crees se acabó la entrevista y se acabó la magia te regreso a la la oeste oye entonces bueno tú podrías decir que realmente los artistas que te influenciaron serían Elvis pero tú crees que también fue tu papá sabes que pasa que es lo que te iba a decir sin querer aunque no le gustaba el rock y aunque a él sí le preocupaba realmente porque su papá no lo dejó mi abuela no lo dejó dedicarse a la música es que en esa época era más difícil que cuando nosotros realmente o sea lo entendió él incluso o sea dijo sí la verdad es que o sea en esas épocas estamos hablando de los 50 hacia una carrera de música en México híjole entonces no lo obligó porque a él sí le gustaba mucho la ingeniería pero lo encaminó a que fuera ingeniero igual que él y le fue muy bien y todo pero cuando yo salgo músico pues también dice híjole ahora como que trataba de encauzarme por otro lado no seguro no quieres estudiar esto y seguro no quieres no no quiero música música te pongo tu negocito Leo de camarones si me hubiera dicho eso ahí estaba la onda no pero sabes que sin querer él es el que me o sea él me enseñó a tocar la guitarra él me enseñó un cuarto de piano y aparte tenía un cuarto yo crecí en una casa con un cuarto de música o sea había recámara sala comedor y cuarto de música o sea era una sala llena de instrumentos órgano piano percusiones batería de hecho mi primer batería ya nunca le pegué porque como que nunca me clavé mucho pero me la regaló mi papá era su batería entonces eso también sin querer le preocupaba por un lado mucho pero sin querer me encauzó porque pues vio que tenía facilidad y como que le gustaba verme tocar y bueno el resto es historia pero sí le preocupaba también bueno ahora debo decir que Leo también le regaló a Andrés ahora en su cumpleaños una batería y yo creo que también por eso le regalas tú una batería a Andrés porque es como parte del legado que te dio tu papá y dárselo a él a ver si él lo agarra es que sabes que es muy padre instrumento cuando tienes la edad que tiene Andrés porque ningún instrumento te queda y las manitas muy chiquitas para el piano muy chiquitas pero golpes puedes y te encanta dar es lo que más te gusta de niño estar madreando cosas y Andrés que es tan energético es perfecto y creo que es una buena entrada como no sé como que te conectas con la música sin necesidad de saber acordes ni nada entonces esperemos que por ahí le agarre mi set mi set se me está ¿qué pasó? ¿qué pasó? si te di mis dulces esposo no seas así pues muy poca gente sabe pero Leo toca guitarra toca piano toca algo de batería y toca armónica y a mí yo cada vez que lo veo en un escenario tocando la armónica me muero de amor y me muero de ternura y también me muero de orgullo porque digo en su vida practica armónica y se sube y lo hace espectacular ¿cómo lo vas a tocar todo eso? no, pero toco toco muchas cosas pero todas más esa es la verdad una vez lo platicaba con Bumbury ¿te acuerdas que en Los Ángeles iba a hacer un programa y le hice una especie como de plática y y me decía exactamente lo mismo me dice yo también él de hecho empezó con batería me dice yo toco muchísimos instrumentos todos más le dije yo igualito ¿sabes qué pasa? soy muy flojo para practicar tú lo sabes o sea me gusta pero tengo poca paciencia para estarle dando y luego también ¿sabes qué me pasa? que digo bueno ok si practico todos los días dos horas voy a voy a mejorar mucho pero nunca voy a ser el guitarrista de solos y no son un guitarrista a mí me gusta digo toco todos los instrumentos me defiendo muy bien tengo todos los acordes puedo componer muy bien y puedo hacer cosas creativas pero yo cuando es hora de hacer un solo de guitarra le hablo a un amigo que toca lead guitar increíble y lo hace maravilloso o sea no nunca voy a llegar a ser un baterista excepcional ni un lead guitar excepcional me defiendo bien y para mí es suficiente porque lo que más me gusta a mí es lo creativo la verdad o sea y eso es lo padre del rock que no necesita ser ningún virtuoso para poder expresar cosas o sea buscas la el ser único de otras maneras y eso es lo que a mí siempre me ha gustado del rock que no me aburre la perfección me gusta de los éxitos más grandes de la individualidad sí sí totalmente pues de los éxitos más grandes de Fobia es Vivo y esa canción la escribiste tú y yo sé que no fue fácil meter esa canción al disco porque me sé la historia pero la gente no se la sabe me gustaría que me preguntaras cómo nace esa canción y cómo fue que logras que realmente entré al álbum finalmente porque es una de las canciones más famosas de Fobia pues sí cuando estábamos haciendo Amor Chiquito pues había había todavía mucha colaboración hemos pasado por muchas etapas las bandas son bien complicadas y cada disco ha sido diferente y hemos ido aportando diferentes formas y aunque la autoría siempre la ha llevado como más Paco pues siempre todos colaboramos y cada canción tiene su propia historia pero especialmente en Amor Chiquito ya era una época en la que estábamos cada quien agarrando nuestro camino y había una idea que quedó ahí en un ensayo que nadie la peló yo la retomé era en realidad una figurita muy chiquita que es lo que enseñé aquí en el teclado y me la llevé a mi casa y la hice de tarea y escribí la canción y pues la verdad es que me daba mucha inseguridad enseñarla porque como que ya las cosas funcionaban de tal forma y aparte ya había padres canciones ya habíamos hecho Hipnotízame ya habíamos hecho Revolución de Nenovil o sea el disco estaba tomando muy buena forma y en ese entonces estábamos trabajando con Gustavo Santaolalla que ahorita las nuevas generaciones lo pueden ver ahí en el documental de Rompan Todo ha sido un productor muy importante en general pero sobre todo para la historia del rock latino muy muy importante ha producido a Malita Vecinada Cafeta Cuba y hizo este disco de nosotros y entonces un día en el ensayo dije pues al productor si se la voy a enseñar y entonces ya ya íbamos avanzados es que la verdad a mí me gusta mucho cuando hay un productor porque es como un árbitro imparcial exacto en algunas bandas pues hay mucha que no yo tú que nena y este cuate llega afuera y nada más agarra lo bueno le rescata y no le importa de dónde salió ni quién lo tocó ni nada es por el bien de la banda y eso es padrísimo es como un terapeuta árbitro tío ¿no? porque veo por el bienestar común la verdad y este y entonces me agarré la guitarra le dije a ver tengo esta canción ahora que te pares y me la eché toda y me acuerdo que se quedó Gustavo así me dijo esta va al disco ahorita y es más va a ir así como la acabas de tocar y es más yo quiero tocar la guitarra acústica es un rolón entonces me quedé así y pues todos o sea fue un día como muy especial porque todo el mundo estaba como en shock raro y sí efectivamente él tocó la guitarra la grabó él y el bajo lo grabó Aníbal Kerpo el que es su socio y hermano de toda la vida y hasta la fecha trabajan juntos todas las producciones y bueno pues la verdad es que otra cosa rara es que nunca fue sencillo esa canción nunca se lanzó como sencilla ese disco nada más tuvo dos sencillos que fue Revolución Hipnotízame y luego nosotros sacamos Veneno Vil por nuestras polainas y Vivo se convirtió en una especie como de sencillo de culto o sea la gente lo convirtió en sencillo la pedía la gente en radio y se convirtió en un sencillo y hoy en día es la segunda canción más escuchada después del microbito yo lo he visto cada vez que vamos a un concierto tuyo la gente se vuelve loca cantando vivo y es el momento como más memorable de los shows y te pone la piel chinita qué bien esto así estoy muy nerviosa bueno a ver después de un un plot que estuvo espectacular en la pandemia giras por todo el mundo conciertos por todos lados ¿cuáles serían para ti los top los momentos este top los tres momentos más memorables de fobia? híjole me lo dijiste el otro día y dije lo voy a pensar y la verdad es que no se me ocurre no pensaste no sé hay momentos lo que pasa es que hay muchos la verdad mira uno yo creo que para mí la primera vez que escuché una canción en radio porque además en esa época tal vez estas nuevas generaciones no la entiendan pero en esa época tener éxito dependía en un 90% de sonar en radio la verdad era complicadísimo entrar había payoleo había mafia suerte de todo y la primera vez que venía me acuerdo en el coche y la escuché fue un momento que nunca voy a olvidar este otro bueno es que hay muchos la verdad pero la primera vez que tocamos el Auditorio Nacional estuvo increíble también el primer concierto masivo que hicimos fue en Tijuana que era un lugar para 3.000 4.000 personas y llegaron casi 15.000 y fue una locura se fue de control o sea fue muy caótico y muy peligroso de hecho pero muy memorable y muy padre y por ejemplo ahora que hicimos el Palacio y los Deportes creo que el primero sobre todo que fue súper emotivo nunca yo me había pasado en un concierto sobre todo con tanta gente lo que pasó al final que estábamos agradeciendo y la gente seguía aplaudiendo y seguía aplaudiendo y seguía aplaudiendo y seguía y no nos podíamos bajar al escenario me dieron ganas de llorar y de veras o sea fue tan bonito ahorita se me echéan la piel cuando me acuerdo para mí fue increíble increíble y me acuerdo que además ese día te enfermaste de la pancita y yo decía ¿estás nervioso? y yo decía no, no estoy nervioso y yo creo que uno no se da cuenta pero obviamente es un estrés y una presión el front person de un show tan importante de tanto tiempo enfrente de tanta gente es una carga muy ruda muy dura y yo creo que sí fue el cúmulo de muchas cosas y desafortunadamente porque si hubiera sido un malestar estomacal que te tomas un alcancez y de así no importa pero desgraciadamente era como una cosa de reflujo y de cosas que me estaban afectando a la garganta entonces más me estresaba y más terrible y híjole sí pero bueno eso la gente luego no se da cuenta la libramos y lo más tenso lo que más tenso me tenía era que íbamos a grabarlo en vivo porque bueno un show como quiera la libras pero era uno nada más porque a veces grabas tres o cuatro y editas y tal vez era uno solamente y me acuerdo que hablé con este con Borner con Gus y le dije Gus estoy fatal estábamos en Los Ángeles y él vive más o menos cerca su estudio está más o menos cerca donde vivíamos en Los Ángeles le dije por favor y si hay alguna cosa que corregir ni modo la corrija me gusta más que esté en vivo pero la corrí sí no te preocupes y nunca me habló entonces dije una de dos o es un mago este güey o no canté las dos cosas la libré más o menos y él es un mago pero yo le decía Armando Ávila Armando ponme por favor el micrófono para que el que me hace sonar como Céline Dion ojalá fuera así que el micro te arregle no te van a ver micrófonos que te vayan corrigiendo digitalmente pero la gente no se da cuenta lo difícil que es cantar la verdad yo la otra vez que platicaba con Marcelo Lara le digo hasta que entrega Jesucristo Superestrella donde era un elenco de 30 cantantes y 4 o 5 músicos yo estoy acostumbrado que soy el único cantante rodeado de 40 músicos y nadie entiende entonces ahí es donde entendía pues sí yo tenía razón ah claro sí ah no soy tan delicado a todo el mundo le pasa ah claro hay que tomar estas medicinas de repente ah o sea dije sí es un rollo cantar y ahí había un médico de cabecera todo el tiempo porque invariablemente alguien tenía algo lastimado o gastritis muchísimo reflujo este ¿cómo se llama? laringitis bueno entonces sí es un rollo cantar y la gente luego no lo entiende y requiere de mucho de cuidar hasta ahora porque yo toda mi vida he cantado pero nunca me he dedicado realmente a cantar al 100% y de repente cuando me han tocado shows me entra el nervio de mi voz está bien mis cuerdos las siento inflamadas me tengo que tomar mi broncolín me tengo que tomar mi broncolín entonces como que te empiezas como a mal viajar porque tienes que estar el mal viaje te empeora la voz con la actuación pues la libras no pasa nada si estás ronquita es más hasta que de repente estás medio ronquita y haces otro tipo de voz para tu personal pero para cantar tienes que estar al 100% y es bien difícil y sobre todo que además en el show tienes canciones súper altas sí las canciones de Ford son bien difíciles además porque exacto son altas y luego van de abajo hasta arriba o sea son melodías muy complicadas entonces cansa mucho es un show muy largo y aparte pues tienes que estar a full tú llevas como cantante el show y ya de ti depende que casi casi que el show salga bien o mal entonces sí es duro pero la gente no se da cuenta de eso creen que se ve muy fácil y luego viajar y el aire acondicionado y la comida y la mal dormida y todo afecta directamente a la voz entonces sí sí es un rollo y ese día estaba muy muy ya como que un par de no sé tal vez una hora antes de cantar como que ya me sentía mejor y pues ahí la libré pero bueno igual fue memorable se me olvidó la mera hora y ya fue un día muy muy especial la verdad sobre todo que estaba mi esposita en primera fila y fue testigo y fue testigo además de que su voz sonó impecable y que estuvo perfecto y que nadie notó ni el dolor de panza ni la garganta ni el reflujo ni nada y él como los grandes lo sacó adelante y eso es lo que pasa también con alguien que tiene tantas tablas que dices bueno es que lleva 30 años subiéndose al escenario y libran gripas sinusitis alergias y todo te haces mañoso también te haces mañoso lo haces muy bien lo hacen muy bien quiero que también le cuentes un poquito a la gente cómo surge el proyecto de los Concord porque yo sé que es un proyecto que es mucho más personal para ti pues sí la verdad es que a mí a mí es de las cosas que más me llenan de orgullo de lo que he hecho en mi vida la verdad porque yo después o sea es bien difícil estar en una banda exitosa la verdad la verdad sí porque el éxito es una cosa muy relativa y a veces creemos que el chiste es que vendas muchos discos y todo Fobia ha sido exitosa de una manera muy extraña pero ha tenido mucho éxito y también los fans son muy celosos de Fobia o sea a mí me había costado mucho trabajo hacer cosas por fuera entonces cuando de plano tengo el valor de hacer este este grupo porque la verdad se requiere de mucho valor y de mucha complicación que solito se está enseñando no puede como súper alto con Fobia de repente es arrancar de la nada de cero con un grupo de la nada eso es bien importante porque mucha gente cree que como ya estás aquí ya lo que hagas es de ahí para arriba y no es cierto no es cierto el primer show es como un segundo hijo ¿no? se te olvida la única que es pero además empiezas de cero o sea yo cuando hice mi primer disco solista haz de cuenta que nunca había hecho nada o sea no había ni un solo fan de Fobia que me siguiera fue empezar de cero mi carrera y cuando hice los Concord el primer show de los Concord que hicimos bueno para la gente que no sabe qué es los Concord es un grupo que hicimos a manera de colectivo de rock entonces éramos estaba Poncho Toledo bajista de la Lupita Mauricio Clavería baterista de la ley Jonás de Plastelina Mosh y yo éramos los cuatro al principio luego ya pasaron muchos y ya pero éramos los cuatro y la primera vez que hicimos un show y eso que tuvimos cuando sacamos Rompecabezas que fue el primer sencillo fue la canción más pedida del año en radio o sea fue un gran y por eso empezaron a salir shows pero el primer show que hicimos fue en un bar y había no te voy a mentir no las conté pero yo creo que como 20 personas imagínate Mau venía de cerrar la gira de la ley no ni siquiera era gente pero Mauricio venía de cerrar la gira de la ley en el auditorio yo venía de fobia o sea y de repente yo me acuerdo que con As me voltearon y me decían si vamos a tocar también pues haciendo y ahí empezamos de ahí empezamos pero empezamos a escalar muchísimo y muchísimas marcas y muchísima gente se empezó a subir al concepto porque estaba muy bueno muy padre y las canciones empezaron a funcionar una tras otra y me sentí súper orgulloso porque a diferencia de fobia en los Concord yo tenía muchísima injerencia en todo lo creativo o sea tanto en arreglo como bueno aparte de la obra pues soy autor de más del 80% este y de todo de lo estético del arte que lo hicimos con Chá pero pues lo guiamos mucho o sea todo el concepto entonces cada cosa que pasaba y cada escalón que subíamos me sentía tan orgulloso y tan bien sobre todo porque en el rock es tan difícil sobresalir y sobre todo con otros proyectos nuevos pero la verdad fue increíble nos fue increíblemente bien este logramos hacer conciertos bien grandes lo que pasa es que luego ya no le pudimos dar continuidad porque justamente todos teníamos otras actividades y otros grupos y no pudimos pero pero me encantó y además me consolidé mucho como productor y como compositor y me dio muchísima fuerza muchísima confianza y me llevó a otras cosas a muchas otras o sea la verdad es que le tengo muchísimo cariño y me encantó lo que hicimos ahí que cool para ti es fácil sentarte a componer en equipo y te pregunto porque siento que vienes de una generación en donde la mayoría de los músicos no se sientan a hacer colaboraciones y te lo digo porque he visto a Lexintec y he visto a Paco Huidobro y he visto a Sabo de Caifanes como que todos toda esta generación son muy de hacer sus cosas solos ¿a ti te cuesta trabajar hacer equipo? es que hay gente que trabaja mejor sola y también es muy respetable le cuesta trabajo la colaboración porque tiene sus ideas muy claras y son pues así son y trabajan muy bien solos yo soy del otro bando a mí me fascina colaborar no colaboro fácilmente con cualquiera sobre todo para componer para producir sí porque es otra dinámica pero para componer que es una cosa de gusto o sea para mí cada palabra es importante y hay cosas donde no me gusta entrar y o sea soy muy celoso de la composición y me cuesta trabajo tener química con todo el mundo pero definitivamente prefiero componer con más gente que yo solo y tocar con más gente o sea creo que aprendes o sea lo peor que puede pasar es que te mueres de risa un rato y no sale nada pero en una de esas sale algo genial y siempre se potencializa y para mí no acaba ahí el día que compones te sigues hablando te sigues mandando ideas y es una cosa medio obsesiva que al final vale la pena porque va mejorando exacto es como un cuadro que le puedes seguir metiendo rayitas y tal luego ya paras pero me encanta trabajar en equipo y las canciones que más bueno vivo la hice en realidad solo pero hay muchas otras de los que colaboramos y que me encantan y he hecho también canciones para películas en colaboración bueno la única que me han dado premio en cuestión de cine que es la de Manolo Caro la película de Manolo la canción se llama El Mundo Bajo el Brazo la hice con Didi Goodman y a la vez trabajamos con Cachorro López y con Ale y la verdad que era increíble y ellos le pusieron nomás cerecitas al pastel pero valieron la pena y dividimos entre cuatro la autoría porque quedó mucho mejor la canción entonces a mí sí me encanta la verdad yo prefiero eso y en el rock yo creo que a partir de los Beatles los Beatles cambiaron la historia de todo bueno musicalmente conceptualmente y todo pero sobre todo rompieron esa onda de que los cantantes cantaban canciones de otras personas y fue como la primera banda y luego los Stones y bueno muchos otros Monkeys y tal que empezaron a hacer sus canciones y entonces la gente empezó a valorar doblemente eso y entonces ya en el rock es un must que tienes que hacer tus canciones y tocar pero pues al final del día qué importa si la compusiste con cuatro amigos del bar o con los músicos o sea una canción de U2 es igual de buena si la hizo Bono con su esposa o con The Edge la verdad o sea yo no noto la diferencia son buenísimas y la banda le da el sonido es lo que pasa con Fobia lo importante de Fobia y lo que trasciende es que las canciones son muy buenas pero el sonido que logramos juntos es lo que va trascendiendo de generaciones entonces ya te eché mucho rollo pero yo creo que sí es cierto yo creo que en esta época a mí de repente yo soy muy curiosa en cuanto a composición y de repente veo un hitazo de radio y me meto a ver quiénes son los compositores y de repente veo listas de 10, 15 personas y digo wow y todos trabajan así yo quiero decirte que tú eres no porque seas mi esposa pero a mí me yo admiro bueno admiro muchas cosas tuyas obviamente hermosa pero sobre todo lo tenaz que eres y la facilidad que tienes para componer porque a mí me cuesta trabajo yo de repente hago una canción en un mes tú te echas 3 sesiones y haces una canción por sesión mínimo y son buenas y salen bien y colaboras con 14 personas y a veces sola y lo haces súper bien o sea está cañón yo eso lo respeto muchísimo y lo admiro mucho porque yo no soy capaz de hacerlo entonces me llama mucho la atención y es padrísimo y sobre todo que entras y sales a géneros a mí me cuesta mucho trabajo yo no puedo hacer cumbias o sea me gustan pero no es lo mío y tú lo haces sin problema ranchero y balada y no vengo de escuchar mucho mariachi de chica vengo de escuchar mucho regional de chica y como que siento que se me da pero también soy muy insegura de componer sola o sea si yo tengo una canción sola de principio a fin voy a hacer me va a pasar lo mismo que a ti con vivo me va a dar muchísima pena sentarme a enseñarle mi canción a alguien porque voy a tener toda la inseguridad entonces pero porque no te defiendes tanto con instrumentos pero si te aplicas ahí sí tengo que decir por otro lado eres muy mala lo que me decía no me quedes entonces lo intenté me abandonaste sí ya sé mi esposo ha sido mi maestro de piano en la pandemia y me apliqué mucho como un mes y ya de ahí lo dejé la verdad pero es que a ver tampoco teníamos piano pero bueno te lo prometo que habrá un compact pero sí es cierto la verdad es que como no tengo un instrumento que maneje yo al 100% me cuesta mucho trabajo porque luego me quedo atorada entonces para mí es más fácil componer con otros músicos que siento que me van a complementar y que me van a ayudar y que al final vamos a dejar una canción mucho mejor de lo que yo podría hacerla sola sí o sea cualquier camino para mí el chiste es que la canción queda increíble no importa quién metió mano quién no y hay veces a mí me pasa mucho que por ejemplo hay cosas que salen muy rápido y muy sencillo y hay veces que dices híjole está muy bien el verso pero el coro ya intenté 14 y no llego a ningún lado y con otra persona en un día ay guau vale la pena o sea de una canción que si hubiera la basura o un cajón sí puede quedar un super hit o una canción clásico ¿no? exacto totalmente bueno no olvidemos también que existen músicos como Juan Gabriel que no tocaban ni un instrumento y todo era de tener la melodía en la cabeza y pedirle a un músico que lo sacara en un piano pero era una canción en donde realmente la hacía él de la nada hay muchísima gente que no toca nada y compone yo no sé cómo le hacen o sea Juan Gabriel Miguel Bosé tampoco tocan ni la puerta sí a mí me tocó una vez una historia con un compositor que tú te acuerdas ah claro que de repente llega íbamos a juntarnos y todo yo juro que él es un super músico y todo resulta que él tampoco tocaba tampoco tocaba y él toca el que no toca nada no dimos una es difícil ¿no? muchos hay muchos que no tocan nada yo no sé cómo le hacen o sea doblemente talentosos porque tienen la idea en la cabeza y ya la pero bueno a mí luego también me pasa mucho que me cuesta trabajo el arranque pero si hay una idea por ejemplo en los Concord me pasaba mucho eso de pronto les decía hagan grooves y hagan cositas y hagan cosas en los teclados y así yo lo voy haciendo entonces de pronto teníamos un groove que habíamos hecho en el ensayo y yo le hacía la melodía y ya de ahí me sigo pero me inspiran a veces me inspiran los sonidos como para saber para dónde ir me cuesta trabajo agarrar la acústica y decir a ver son mayor a ver qué sí a mí me pasaba cuando me juntaba con Che Chalara que de repente se pone a tocar algo divino en el piano ahí mismo se me ocurre que te ayuda ¿no? y te da mi idea con Didi Goodman que es con quien más canciones he compuesto y me encanta trabajar con él tiene esa onda a él se le complican más las letras y a mí me encanta hacer letras y pero por otro lado es un pianista increíble que aparte se va por 20 lugares y te da 20 opciones y tiene muy buen gusto para producir entonces somos un muy buen equipo porque yo me voy más por las melodías y por las letras y él se va más por la regla y por la música entonces hay que encontrar gente para ser equipo eso creo que en la vida es bien importante o sea hay que saber cuáles son tus debilidades y tus fortalezas y como balancearlas con alguien más muchas veces también lo hemos platicado mucho hay gente que luego es muy talentosa pero le falta mucho empuje esa gente tiene que ser equipo con una gente que sea emprendedora y hace grandes equipos y grandes cosas bueno Elton John es una de ellas hizo una mancuerna increíble con un compositor hasta hoy creo que 40 años haciendo música yo creo que los equipos siempre son mejores que el egoíno totalmente bueno yo te he visto en karaoke y te he visto cantar Yuri te he visto cantar a Juan Gabriel te he visto cantar a Emanuel nunca esperaría pero me encanta me encanta y es algo que siempre hago empezar con la de Yuri porque es la que menos espera a todo el mundo te vas a subir y te voy a cantar una de los Doors no pongas condición sí es increíble porque nunca esperas que Leo Leo de Lozán este rockero de repente va a conocer estas canciones ¿cómo surge este gusto por esta música? o es un gusto más bien lo heredas de parte de tus papás es un guilty pleasure sí sí exacto son canciones que nos las enjaretaron o sea yo y odiaba yo de chico pero me sé todas las canciones de Julio Iglesias y lo alucinaba yo decía por favor que me liberan de este infierno porque en mi casa todo el día ponían discos de Julio Iglesias pues me sé todas las canciones obviamente igual me pasó con ahora ya admiro más canciones de Camilo Sexto de José José pero en esa época las odiaba y me las aprendí me las aprendí y son ahora curiosamente pues parte importante ahora ya viéndolo en retrospectiva de la cultura mexicana y pues digo están ahí yo no soy muy fan del mariachi tú lo sabes pero soy un mariachi y se me enchina la piel o sea siendo mexicano pues obviamente lo traes en la sangre pero pero sí de chico lo padecía mucho pero son canciones que ahora ya me dan risa o incluso me gustan muchas o sea son a veces tan absurdas y tan ochenteras que digo wow o sea son increíbles gracias a eso tienes un gran catálogo para el karaoke claro me encanta me encanta que ya sabes qué bien la pasamos cuando fuimos con con Angelita y quién venía Pablo y ah venía también otro Paulino Paulino Monroy ¿no? Monroy que es un gran catálogo hemos hecho ah hicimos también un karaoke buenísimo con Arad de la Torre el Burro los miembros con todos los miembros al aire y este y también ahí Arad sacó todo su talento ahora es un must en un karaoke yo ya no hago un karaoke qué risa es lo máximo no 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 es lo máximo para que la gente lo vea oye me encanta increíble hablando de colaboraciones yo te vi disfrutar como enano lo de Ángeles Azules ah sí tengo esa colaboración cuéntanos de esa colaboración sí me encantó y la de Bronco que hicimos juntos también estuvo increíble ah también fue lo más es que a mí me gusta mucho también o sea yo sé que acabo de decir que no es lo mío ni la cumbia ni el ranchero nada porque no crecí escuchando eso y para mí el rock no hay más o sea pueden haber otras cosas no sé es como o sea puedo puedo escuchar otras cosas y puedo encontrar las cosas buenas dentro de otros géneros pero pues para mí el rock es la onda entonces es muy difícil para mí de repente hacer otros géneros musicales sin embargo hay canciones de los Ángeles Azules que me encantan y hay cumbias que me encantan y hay este rancheras y salsas y todo que me parecen increíbles hay hasta reguetones que me parecen muy buenos la verdad yo te estaba poniendo mucho gusto en esta pantalla todos mis compañeros yo de repente digo pues qué chicos el reguetón qué les hizo qué usa no entiendo tanto el odio de repente yo sé que es repetitivo y que de repente es muy frívolo y que de repente es medio bobo pero de repente hay canciones muy buenas también y hay buenos artistas en todos los géneros pero cuando me invitan a hacer cumbia me encanta y sobre todo Ángeles Azules pues es lo mismo que las canciones de Yuri y yo los escuchaba los escuchas en radio y me divirtió muchísimo y me he hecho amigo de ellos y hemos ido a hacer muchísimos shows y siempre se portan increíble y es un mundo completamente diferente para mí hice también una colaboración la primera que hice de ese tipo fue con la con la banda Limón hace mucho ya hace como más de 10 años y luego hice esta y luego lo que hicimos con Bronco que te decía ahorita también estuvo increíble con Fobia y Bronco a mí se me hace que esas combinaciones son divertidísimas a veces salen hasta maravillosas increíbles pero lo mínimo es divertido o sea creo que también es un reflejo de estos tiempos que ya no hay tanto prejuicio con los géneros musicales o sea antes eran los rancheros y los fresas y los rockeros o sea como que estábamos todos en casillas y ahora ya Bronco puede cerrar el vivo latino y yo puedo ir a cantar un palenque y ya no hay ese prejuicio y me parece maravilloso que habla de que hay más tolerancia en nuestro país y que hay menos prejuicio a mí me encanta que se mezclen ya más dos géneros que de repente un rockero puede invitar a alguien de ranchero y ahora hay de repente uno de cumbia con alguien de rock y eso creo que abre mucho las puertas de la música que también ayuda a que nuevas generaciones se escuchan también diferentes géneros que no se clave nada sino que se abran a escuchar mucho más inclusive mi hijo escucha cosas de rock con Leo y escucha de repente a Nodal conmigo y se sabe de las dos y creo que está padre crecer con todos esos mundos diferentes sí, estoy tratando que se vea una masa de este lado pero estoy viendo la diversidad pero bueno ahí vamos en la pelea ¿qué se siente ser parte de un proyecto como el Rock Sinfónico donde es reencontrarte con cantantes que conociste en los 80's 90's en donde su vida ya ha cambiado ya pasó el tiempo y además están tocando con una orquesta sinfónica? pues ha sido muy padre la verdad muy divertido sobre todo reencontrarme con gente que no veía hace mucho y nos hemos hecho muy amigos más ahora que antes yo a Piro lo conozco hace 30 años pero ahora somos más amigos que antes Sabo también nos hemos hecho muy muy amigos y eso es lo más bonito de todo como el reencuentro pero también homenajear estas canciones que han tocado a tanta gente que son como dice el slogan son parte del soundtrack de la vida de tanta gente es bien divertido y sobre todo con la orquesta sinfónica se enchina la piel la verdad yo honestamente pensé que íbamos a hacer unos poquitos shows y que nadie sabíamos que iba a ser tal fenómeno y que íbamos a acabar haciendo palacios de los deportes y auditorios nacionales fue un hit pero sobre todo la convivencia pues está muy padre porque nos conocemos hace tantos años que es como es una familia que se vuelve a integrar totalmente ha sido ha sido increíble me ha tocado ver varios shows y es espectacular y a la gente le encanta y ojalá que sigan habiendo más shows a partir de que esto se reabra y bueno esposo yo te quiero agradecer mucho porque yo sé que a pesar de ser un rockero empedernido eres de los pocos músicos que saben apreciar otros géneros y eso es raro porque la mayoría de los músicos piensan que todo está mal todas las composiciones todas las canciones están mal hechas y creo que tú eres de los pocos que saben decir esa es una buena canción a lo mejor no es el estilo que yo escucho pero sé identificar una buena canción o un hit ha sido un gran asesor ha sido una gran guía para mí en mis álbums tanto este como el pasado y siempre está receptivo escuchar lo que hago y me echa todas las porras del mundo y por eso te amo y bueno además de que además de que siento que la mayoría de los rockeros como que descalifican mucho la música regional y sin embargo siempre que tú estás siempre abierto a escuchar a dar tu opinión ¿cómo ha sido para ti el de repente estar con una mujer que le apasiona el regional y que es el lado opuesto a ti y que me he visto obligado a escucharlo porque ahora parte de mi casa el ala este es una continua fiesta mexicana sí es cierto porque aparte como he estado escuchando mucha música mexicana precisamente para poder seguir componiendo y poder y poder entender mi género para eso creo que hay que escuchar mucho mucha música entonces de repente Leo se sube al coche y hay música mexicana y se mete al baño y hay música mexicana porque Leo él quiere poner su rock de los ochentas y es difícil porque a mí me pasa que como que me afecta mucho la música entonces de repente haz de cuenta si vas a hacer ejercicio y hay una música muy fea como que soy gente que ni me pongo cuenta a mí se me pone en mal humor pero la verdad como dices creo que yo una vez escuché una cosa que me hasta me cambió la vida creo que para poder disfrutar las cosas la vida se trata de disfrutar entonces para poder disfrutar las cosas hay que comprenderlas o sea si no comprendemos algo nunca lo vamos a poder disfrutar por ejemplo a mí el golf no me gusta me parece una cosa absurda me parece un deporte rarísimo lo he intentado me parece un pésimo plan nunca en mi vida lo vería en la tele me parece la cosa más aburrida y absurda y mamila que hay pero una vez que aprendí y lo entendí porque tengo muchos amigos que juegan y una vez que lo entendí todo dije ah ok ok o sea me sigue sin gustar pero si un día me lo tengo que echar me lo aviento y entiendo ya lo entiendo y tengo ya más capacidad de disfrutarlo es un ejemplo en la música es lo mismo o sea hay veces que no tengo ganas y también te digo amor ya por favor bájame el mariachi pero mientras más escucho también digo ah bueno o sea esta hasta me gustó o sea si la escucharía o sea creo que la tolerancia y la apertura o sea a veces somos muy pesados y creo que cuando te abres un poco se te amplía tu capacidad de disfrutar deja tú tu panorama y tu madurez se amplía tu capacidad de disfrutar entonces si tú estás cerrado a todo no te va a llegar nada si estás abierto a todo puedes ser selectivo pero pues no debes de cerrarle la puerta a todo y la verdad en lo que escuchas te lo digo yo lo digo abiertamente hay cosas de reggaetón que además de que están buenas las canciones y los cantantes son buenos y tienen talento y buenas voces y todo están súper bien producidas o sea yo admiro mucho la producción también y y te pone de buenas y te prende y te dan ganas hacer ejercicio y a mí a mí si te hacen ejercicio y me ponen reggaetón la verdad no me molesta o sea tengo otras preferencias pero no me molesta y luego la música ranchera ahora hay como un renacimiento de la música ranchera de la que ya formas parte tú y ya llegó la Echeverría y agárrense no está increíble tu disco la verdad no lo digo porque o sea tú lo sabes yo digo la neta y está increíble o sea está súper bien producido y este chavo bueno no sé si estoy quemando algo pero pero Navárez es un fenómeno o sea me parece talentosísimo como compositor como productor y aparte es tipazo y canta súper bien pero bueno hay como este renacimiento de la música mexicana que está increíble que ya no es ni ranchero ni o sea no sé entre humana con regional y es una música muy interesante que también por ejemplo que me dio acordeón pero no lo practicaba con Uli Uli es un gran amante de la música regional y hace música electrónica y rock y lo practicaba con él y si es que hay cosas muy padres y muy interesantes también en ese género yo cuando hice mi programa Fusionados trabajé con con el grupo Pesado no sabes el pedazo de músicos que son todos me tocaba el acordeón increíble y decía wow o sea entras como sí como que aprendes a apreciarlo también y cuando lo mezclan como lo hace Kinky por ejemplo pues es padrísimo también pero lo que está pasando ahora con esta música nueva mexicana de la que ya eres parte tú me emociona mucho porque algo que nos gusta mucho en el rock es como como estar renovando y como romper reglas y como inventar cosas y ahora está pasando en la música mexicana y eso está increíble o sea creo que salir ya del tradicional y darle la vuelta está muy muy padre el otro día el hijo de Leo de 16 años y es que me encanta Nodal y este escucho también tal y tal y oye rock y todo y oye Nodal escuchar fusiones de todo tipo de géneros lo cual está increíble porque creo que hace varios años nadie escuchaba ya mariachi en México se escuchaba más en Colombia y creo que hay un renacimiento y eso va a estar bien padre poderles heredar esa cultura mexicana también a nuestros hijos ¿te gustaría heredarles ese gusto musical a tus hijos? yo creo que me gustaría heredarles más que un gusto musical como un mundo muy abierto un espectro muy abierto de todo lo que quieran escoger ellos creo que eso es diversidad creo que la diversidad yo a mí yo les enseño lo que me gusta a mí y hay cosas que les gustan y hay cosas que no pero a mí no me importa que oigan cumbias o ranchero o salsa o lo que sea a mí me gusta mucho más el rock y para mí significa una cosa mucho más importante lo que ha pasado con el rock y con otros géneros pero es una cosa mía hay una cultura hip hop increíblemente grande que desconozco y que no es lo mío pero es impresionante y es importantísima y de jazz y de blues y de country o sea hay tanto en la vida que la verdad vale la pena darle cucharada por lo menos una cucharada a cada cosa exactamente ¿te hace falta algo por hacer? ¿tienes ganas de seguir sacando música o de hacer diferentes planes musicales después de llevar 30 años de carrera? pues ahorita es una buena pregunta la verdad yo estoy súper agradecido con todo lo que me ha pasado en la vida porque hay pocas cosas que te podría decir que me faltan hacer la verdad ha sido una carrera muy muy completa y creo que llegamos mucho más lejos de lo que soñamos y creo que para ser una banda latina de rock en la que contamos con un mercado muy reducido muy competido logramos cosas increíbles yo la verdad hoy en día ya como que tomo las cosas más lento y voy también hago muchas otras cosas que me emocionan mucho para mí la música ya hoy en día no es una prioridad ya es como algo que necesito reenamorarme a través de otras actividades que tengo entonces hago otras cosas que me distraen y me emocionan y todo y luego extraño la música y ya vuelvo con muchas ganas pero no soy de estas personas o sea yo de repente veo a esta gente como Enrique Guzmán por ejemplo que ahora he convivido mucho con él que sigue haciendo lo mismo desde hace 60 años y sigue cantando y sigue haciendo giras y todo creo que cumplió 76 si no me equivoco 77 y dijo híjole wow lo respeto y lo admiro muchísimo pero yo no sé si quiero ir por ahí o sea mejor nos vamos a vivir a un rancho ¿no esposo? sí ya viendo el mar y no sé haciendo otras cosas tú sabes muy inquietos pero no sé si quiero estar haciendo discos y giras siento que empecé muy chico y ya hice tanto que me emociona hacer canciones me emociona tocar pero no tengo nada que te puedo decir ahorita que me faltó esto tal vez me hubiera gustado ir a otros países que no fuimos me hubiera gustado ir a Europa con fobia por ejemplo pero pues también prefiero ir contigo y pasar la bomba y no tengo que hacer entrevistas no tengo que hacer yo estoy abierta mandame una cita y yo te contesto y me hubiera gustado ir a Argentina a ver si ahora si algún día hacemos esto a corto plazo te puedo decir eso me gustaría hacer una gira de long club creo que estaría bien padre y creo que nos podría llevar a muchos lugares de Latinoamérica que no hemos ido a tocar muchas gracias esposo eres muy buena entrevistada hasta eso lo hace bien todo lo hace bien público cuando conoces a la víctima dibuja compone activa baila entrevista cuando te conoce al entrevistador oye esposo pues dame una cita ¿no? otro día ¿o qué? dame una cita vamos al parque ¿te invito a salir o qué? pues venga ¿a dónde? bueno ahorita aquí el jardín nos ponemos de acuerdo oye gracias yo sé que no te encantan los lives yo sé que no eres mucho de redes sociales yo sé que esto es un gran esfuerzo para ti te lo agradezco con todo mi corazón porque a toda la gente me pasa bien es como la escuela me da flojera ir pero ya cuando estoy me la pasaba bien la pasamos bien la verdad que sí y aparte la gente de repente no conoce el behind o todo lo que hay detrás de lo que ellos ven en el escenario lo que ven grabado entonces está bien bonito conocer esa parte así es que pues gracias y gracias a todos yo te extrañé yo te voy a la sala gracias gracias a todos gracias a todos